Cada 22 de mayo conmemoramos el Día Internacional de la Biodiversidad y hacemos un reconocimiento a nuestra riqueza natural. Ecuador se encuentra en la lista de los 17 países más megadiversos del mundo, albergando aproximadamente el 6% de la biodiversidad global en apenas el 0.2% del territorio mundial. Inbabur es una provincia que confluye con una riqueza en diversidad biológica. Cuenta con 18 bosques protectores, encargados de conservar el agua, el suelo, la flora y la fauna silvestre. Dos ecosistemas con una superficie de 213.468 hectáreas. En sus cordilleras se encuentran páramos, arenales y bosques montanos de la vertiente pacífica, con su gran diversidad y complejidad. Más abajo aparecen los exuberantes bosques húmedos tropicales de la zona de Intaj y Lita, así como las zonas con alto grado de endemismo, etnias y cultura. En nuestra provincia se encuentra el 15.4% de la superficie total del Parque Nacional Cotacachicayapas, una de las áreas protegidas que albergue una gran variedad de tipos de ecosistemas, en donde existe un alto dominio del cóndor andino. Inbabura Geoparque Mundial cuenta con una riqueza en diversidad de pisos climáticos y ecosistemas. Por ello, en nuestro territorio podemos observar una gran variedad avifaunística y especies mamíferas como el tapir, el puma y el venado, siendo importante recalcar la presencia del oso andino con 100 ejemplares silvestres. El proyecto Sociobosque es considerado una de las principales estrategias de conservación del patrimonio natural del Ecuador. En Inbabura contamos con un área de conservación de 18.691 hectáreas. Debemos entender que dependemos por completo de los ecosistemas saludables y por ello debemos conservarlos. Porque una cosa es cierta, nuestras soluciones están en la naturaleza.